Bien, aquellos que hayan traído su Biblia, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y en el versículo 6 al 8 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y más adelante en el 12, 13 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de monstruos. Amén, amén. Cuando la presencia de Dios cae en un lugar, cae para todo el mundo, y las personas dicen, bueno, ¿por qué unos reciben y otros no? Porque unos son tocados y otros no, por el corazón, por la disposición del corazón, por cómo está nuestro corazón. Aunque el derramamiento es en un lugar, el toque es diferente en cada uno, ¿sí? Hay personas que les toca el Espíritu de Dios y el toque es diferente en cada uno. Pero, aunque el Espíritu cae en ese lugar, hay varias reacciones a lo que el Espíritu está haciendo. Fijaos que dice la Biblia que habían unos que se burlaban, que se burlaban de lo que sucedía, que se burlaban del toque del Espíritu en esas personas. Y, lamentablemente, eso ocurre también en las iglesias. Gente que se burla del toque de Dios, gente que se burla de la manifestación del Espíritu Santo en otras personas. Y es lo peor que podría pasar. Burlarse de lo que Dios se está haciendo. Hay unos que no entienden lo que ocurre y como no saben cómo reaccionar a lo que aquí está sucediendo, se burlan y comienzan a criticar y a menospreciar lo que pasa. Pero esas personas lo que no saben es que están cometiendo un pecado terrible que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba ministrando, cuando estaba ministrando una liberación, los que allí estaban, que estaban viendo lo que Jesús hacía, ellos atribuyeron el poder de Dios a un demonio. Dijeron, por Belzebú echa fuera los demonios. Y Jesús dijo, todo pecado será perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es algo terrible blasfemar contra el Espíritu de Dios. Si no lo entiendes, no lo critiques. Si no lo entiendes, no te burles. Si no lo entiendes, dile al Señor que te lo revele o que lo dé a ti también. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere derramarse sobre ti. El Señor quiere que tú le conozcas. Pero aquellos que se burlan es porque son incrédulos, porque no creen. La incredulidad le lleva a burlarse porque no entienden, porque no comprenden, porque no creen. Pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios está en este lugar. Y Él también está para ti. Amén. Dar un aplauso al Rey. Amén. Amén. Qué bueno cuando nosotros somos sinceros con Dios. Qué bueno cuando nosotros desnudamos nuestro corazón delante de Dios. Le decimos, Señor, perdóname. Perdóname porque no entendí. Perdóname porque no sabía. Pero, Señor, yo también lo quiero para mí. Yo también lo quiero. Yo quiero ese toque del Espíritu que transforme mi vida, que transforme mi mente, que me suba a un nuevo nivel. ¿Sabéis una cosa? En los primeros tiempos de la iglesia, el toque del Espíritu era lo normal. Jesús dijo, no os mováis de Jerusalén hasta que no hayáis sido investidos de poder desde lo alto. ¿Ellos podían haberse movido? Claro. Ellos podían haber ido porque habían estado tres años con Jesús. Conocían todo lo que Jesús había dicho. Conocían las buenas nuevas. Conocían cada una de las parábolas de Jesús. Cada una de las predicaciones de Jesús. Ellos habían estado con el Maestro. Y se podían haber movido. Podían haber ido. ¿Por qué? Porque podían haber predicado lo que Jesús había predicado. Pero predicar sin el poder de Dios son únicamente palabras. Cuando tú predicas bajo la unción y el poder de Dios, tus palabras entran y transforman la vida de las personas. Por eso tú no te puedes estar en un sitio o un lugar donde la presencia de Dios no esté. Tú no puedes burlarte de la presencia de Dios en un lugar. Porque entonces, ¿sabes qué pasa? Que si dos no están de acuerdo, ¿cómo caminarán juntos? Tú no me puedes decir a mí que el Espíritu de Dios está contigo cuando tú te burlas de Él. Cuando la presencia de Dios cae en un lugar. Porque si tú no estás de acuerdo con lo que el Espíritu de Dios hace, Dios no está contigo. El Espíritu de Dios no puede caminar con una persona que se burla de la manifestación de Él. Porque si, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. No puede ser. No puede ser. Ahora Dios quiere transformar tu mente. Dios quiere transformarnos. Dios quiere subirnos a un nuevo nivel. Dios quiere que dejemos de ser religiosos, legalistas, carnales. Y quiere que seamos buscadores del reino. Buscadores. Ojalá Dios llenase esta iglesia con buscadores. Solo buscadores. ¿Sabes qué pasaría? Veríamos arder Tenerife en llamas de un aislamiento. Pero yo creo que esos buscadores están en este lugar. Están en este lugar. Amén. Solo tienes que quererlo. El Espíritu de Dios caía. 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 Habían milagros. Habían cosas tremendas. ¿Cómo puede ser que en un mismo lugar donde Dios está haciendo milagros? Hay en personas que se burlen. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No puede ser. No puede ser. Dios quiere que nosotros seamos buscadores de Él. ¿Sabes por qué el Señor vino sobre aquellos 120 que estaban allí? Porque había aquellos que estaban juntos, unánimes, buscando a Dios. Orando. No es que sabían el día y la hora. No lo sabían. Dios les dijo nada más que no os mováis de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto. Ya está. No le dijo, mira, mañana por la tarde a las seis vendrá el Espíritu de Dios y caerá. No. Él dijo. No dijo el día ni la hora. Así que ellos estuvieron juntos, unánimes, orando, buscando al Señor. Estaban ahí. Estaban en comunión con Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y los invirtió de poder. Pero ese investimiento que quería venir era para todos. Después estaban aquellos que estaban confusos. Estaban confusos. Porque estaban viendo el poder de Dios. Pero no sabían cómo encajarlo. ¿Por qué? Porque la razón comienza a pelear con lo sobrenatural de Dios. Con lo sobrenatural. Ven que la gente cae bajo el poder de Dios. Ven que la gente cae. Cuando oramos por ellos y la gente cae. Ven que la gente es libre de ataduras demoníacas. Y cómo los demonios salen dando voces. Hay milagros. Hay sanidades. Pero son gente que se queda confusa. ¿Y qué es lo que sucede? No pueden recibir. No lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque están confundidos. Porque hay una lucha en su interior. Entre el raciocinio y lo sobrenatural de Dios. Y es imposible que tú puedas razonar lo sobrenatural. Lo sobrenatural no se puede razonar. Tú no puedes razonar lo sobrenatural. A ver, dime tú a mí cómo razonas la multiplicación de los peces y los panes. Imposible. Un niño viene con cinco panes y dos peces. Y Dios lo multiplica y da de comer a una multitud. Ahí no entra la razón. Ahí es imposible. Matemáticamente es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso, gente que se queda confundida, que aquí en su mente está esa pelea. ¿Será? ¿Sí sucedió? ¿No sucedió? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es? Pero no lo entiendo. ¿Cómo es que? Y empiezan a preguntarse. Y no te tienes nada que preguntar. Únicamente tienes que recibirlo. Únicamente tienes que recibir lo que Dios tiene para ti. Déjate de intentar razonar lo que no tiene razón. No le puedes administrar la razón a eso. Dios quiere sacarte de tu confusión y llevarte a lo sobrenatural. A lo sobrenatural. Lo natural de Dios es lo sobrenatural. Lo natural de Dios es lo sobrenatural. Se mueve en lo sobrenatural. Para Él es normal. Y Él es nuestro Padre. ¿Cómo vamos a dudar de lo que Él hace o de lo que Él puede hacer? ¿Amén? En aquellos tiempos se movía una corriente griega que era, todo estaba basado sobre la filosofía, razón, sobre esta clase de cosas. ¿Y qué pasaba? Que a la gente le era difícil aceptar lo sobrenatural. Pero cuando tú te deshidratas de las cosas en tu mente y comienzas a abrirte a lo que Dios quiere hacer, es cuando Dios lo va a hacer en ti, en tu familia, en tus hijos, en lo que te rodea. Cuando dejas de poner muros delante de Dios y tumbas todo muro de razocinio, todo muro de incredulidad, todo muro que se ha levantado por tradiciones, tú los tumbas. Y dices, Señor, ¿sabes qué? Nada de esto me ha funcionado hasta ahora. ¿Sabes qué te digo? Que lo que quieras hacer, hazlo. Por muy estrombótico que sea, me da lo mismo. Porque si tú eres Dios, ¿quién soy yo para decirte cómo tienes tú que hacer las cosas y de qué manera? ¿Amén? Otros dentro de este grupo estaban atónitos y maravillados. Y unos podrían decir, bueno, eso no está mal, ¿no? Al menos estaban atónitos y maravillados. Pero el estar atónito y maravillado no te asegura la llenura del Espíritu Santo. Hay mucha gente aquí que cada domingo sale de este lugar atónita y maravillada, pero sin el Espíritu. ¡Guau! ¡Qué culto hoy! Pero la siguiente semana ves ¿Qué recibiste tú? ¿Qué te llevaste? ¡Ay, no sé, pero uf! Atónitos y maravillados. Estar atónito y maravillado no te asegura la llenura del Espíritu. Los israelitas eran personas atónitas y maravilladas por el poder de Dios. Ellos salieron de la esclavitud y vieron las plagas. Tú imagínate estar en Egipto en ese tiempo y ver las plagas y ver cómo tú que habitas en Gosén, estás tranquilo y los egipcios las están pasando canutas. Las están pasando mal porque Dios está peleando por ti. Ves granizo que cae, las langostas que llegan, las tinieblas que van sobre todo Egipto, pero a ti no te toca. El río que se convierte en sangre, las ranas hasta en la cama, los primogénitos muertos, las moscas, los piojos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me habría quedado sorprendido. Y ellos cogieron, vieron el mal dividirse en dos. El mal dividirse en dos. Tú imagínate que estás en plena de las Américas y después se abre el agua así y puedes caminar en seco hasta la gomera. Mínimamente te desmayas. Que no, mínimamente te haces un selfie. Seguro que hay alguno que ves y en vez de caminar se hace un selfie. Lo tuiteo. Espérate, no, lo voy a poner en Instagram. ¿Seguro? Pues ellos, se abrió el mar delante de ellos. Vieron el maná que caía, las codornices, el agua que salía de la roca. Por el amor de Dios, tú estás ahí de repente del cielo, comienza a caer maná. Maná, pan de reyes. Eso es increíble. Pues de nada les valió. Atónitos y maravillados y perecieron en el desierto. Vieron la columna de fuego. Vieron la nube que los acompañaba de día y la columna de fuego de noche. Oyeron la voz de Dios. Dios les habló. Y perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque el estar atónito y maravillado no te asegura la comunión con Dios ni la llenura del Espíritu. ¿Amén? Y hay personas que viven así, atónitas y maravilladas. Pero lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que cuando tú te acostumbras a esto, puedes venir al culto y ser el típico degustador de cultos. Te sientas en la silla y dices, hoy la pastora no estuvo muy bien. No, no, no me gustó mucho la administración. Y el pastor, no, no, la prédica no me gustó. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Degustadores de cultos. ¿Por qué? No vienen a buscar lo que Dios tiene para ellos con un anhelo en su corazón, en su alma. No vienen a adorar a Dios, a entregarse a Él, sino vamos a ver hoy qué es lo que hay. Como un gourmet. A ver qué es lo que hay. Con el dedito así levantado y todo. Hoy no me gusta mucho. Dios no está aquí para maravillarte y ni para nada de eso. Dios está en este lugar para que tú le adores, le alabes y le honres. Amén. Por eso se llama culto. ¿No te lo has preguntado? Por eso se llama culto. Porque tú vienes a darle culto a Dios. Tú vienes a darle el culto a Dios. Vienes a ahorrarlo, vienes a adorarlo, vienes a alabarlo. Y Dios te ministra y Dios te toca y Dios te cambia la vida. Pero somos nosotros los que venimos a entregarle a Dios. A darle a Él. Ese es el orden. Y después Dios se ocupa de tu vida. Porque Él es así. Él es tan excelente que sin que tú le digas nada, Él se va a ocupar de tu vida. Amén. Pero después están aquellos que fueron llenos del Espíritu. Amén. Aquellos que fueron llenos del Espíritu. Este es el punto en el que todos deberíamos llegar. Todos deberíamos estar aquí. Ser llenos del Espíritu Santo. Y poder mantener nuestra lámpara siempre a rebosar del aceite de la unción. Amén. Ahora, ¿cómo aquellos llegaron allí? O sea, ¿cómo ellos sí y aquellos no? Por la comunión que tenían con Dios. Por la búsqueda que tenían de Dios. Por el anhelo que tenían de ser llenos, impartidos del Espíritu. Porque Dios les había dado una orden. Dios les había dicho, no os mováis. No os mováis. Déjame decirte algo. No vayas a un lugar donde el Espíritu de Dios nos esté moviendo. Porque Dios mismo dio una orden. Vete donde el Espíritu de Dios se esté moviendo. Vete donde el Espíritu de Dios se esté. Ahí se esté. Veas manifestación del Espíritu. Veas liberación. Veas sanidad. Veas que el Espíritu de Dios se está obrando. Porque entonces quiere decir que Dios puso sus ojos en ese lugar. Y busca la llenura del Espíritu. Busca ser lleno del Espíritu. Busca tener comunión con el Espíritu. En tu casa. Abre pozos de bendición. En tu casa. Búscalo. Que tu anhelo sea Él. Sabéis, este ministerio se fundó sobre la búsqueda del Espíritu de Dios. Si hay un ADN en este lugar, es que somos buscadores. Somos buscadores del Dios. Somos buscadores del reino. Somos amantes de la presencia de Dios. Nosotros anhelamos al Espíritu de Dios. Nosotros anhelamos lo que Él tiene para nosotros. Me voy, mas no os dejaré huérfanos. Enviaré otro consolador. El Espíritu de verdad. El cual los hará saber todas las cosas. Mirar, si tú quieres saber todo del Señor. Si tú quieres de verdad que Dios te abra el mundo espiritual. Si tú quieres saber la interpretación misma de los sueños que tienes. Entonces, Jesús dijo, Él os hará saber todas las cosas. Él os hará saber todas las cosas. Cuando tú tienes comunión con Él. Cuando tú recibes y como recibes, dices, yo voy a buscarlo. Porque Dios te da para que tú lo busques. Dios te da para que tú lo busques. Porque vivimos en un mundo de comida rápida. Vivimos en un mundo en el cual lo queremos todo rápido. Tú vas al supermercado y como tarde mucho la cajera, te cambias de caja. Porque dices, uy, esta es muy lenta. Y te vas para otro lado. Y después cuando te vas a otro lado, como veas esa caja que camina más rápido, dices, ya me cambié, no me tenías que haber cambiado. Porque vivimos como apresurados. Y lo queremos todo rápido. Por eso Dios nos habla. Y lo más fácil, voy a buscar al pastor o a la pastora. Yo quiero saberlo ya, yo quiero saberlo ya. Pero entonces Dios te lo da para que tú lo busques a Él. Y lo busques a Él. Y Él te va a volver a dar para que tú lo sigas buscando. Y en esa búsqueda, en ese yo te doy y tú me buscas, se crea una relación. ¿Amén? Se crea una relación. Y entonces vas a comenzar, el Señor va a comenzar a disipularte, abrirte los cielos. Vas a comenzar a entender muchísimas cosas. Y eso sumado con lo que aquí recibes, wow, va a ser de ti una mujer o un hombre de Dios. Un buscador de Dios. Alguien que donde vaya, va a marcar la diferencia. ¿Amén? Nosotros tenemos que ser esas personas. Fíjate en Pedro. Pedro había estado con el Señor. Le dije a Pedro al Señor, ¿sabes qué? Uy, dispuesto estoy a ir contigo hasta la muerte. Hermano. No, no, seguramente no. Dispuesto estoy. Y llega el Señor y le dice, ay, Pedro, hoy no cantará el gallo hasta que me hayas negado tres veces. No una ni dos, sino tres. No. Pero ¿sabes qué pasó? Vino el día del Pentecostés, el cual estamos celebrando. Viene sobre su vida el Espíritu de Dios. Y Pedro se levanta con denuedo. Y donde antes le había dado, le había entrado temor. Porque una criada le había dicho, tú no eres que él caminaba con el Galileo. Tú no eres de sus discípulos. Sí, tú no eres. No, 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 yo no. Allí se levanta y le predica a 5.000 personas. Y les comienza a hablar y a predicar. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, Él te da de nuevo, te da valentía, te da fortaleza. Él te guía, Él te mueve, Él te da palabra. Él es el que hace que lo que está a tu alrededor se mueva conforme a lo que Él está hablando. Amén. Pero la diferencia entre ellos y los otros. La diferencia entre los que habían sido investidos. Porque vuelvo y repito, el derramamiento era para todos. Solo que el Señor es elegante. Él no entra a la fuerza. Él no entra a la fuerza. Así que él iba sobre aquellos que tenían hambre y sed de Dios. Hambre y sed. El hambre y la sed es lo que va a marcar la diferencia. Cuando tú te despojas del que dirán, te despojas incluso de que Dios te pueda liberar. Porque mejor es que te libere y salgas libre de aquí, que no que por vergüenza y por el que dirán salgas de aquí todavía con ataduras en tu vida, pudiendo Dios haberte liberado. Porque a veces la liberación no se completa por el miedo de la persona a hacer el ridículo. Yo me he encontrado con personas que no salían al llamado porque sentían que podían ser libres, que Dios los quería liberar, pero no querían. No querían por miedo a pasar vergüenza. Señor, ¿qué podemos hacer? Engaños del enemigo, pero nosotros tenemos, nosotros tenemos una voluntad. Nosotros tenemos una voluntad. Y hay algo que Satanás nunca va a poder hacer y es doblegar tu voluntad. Puede moverte, puede tentarte, pero no puede doblegar tu voluntad. Porque al final quien decide lo que hace es el ser humano, es cada uno de nosotros. Satanás te tienta, pero no mueve tu mano. La mano la mueves tú. ¿Amén? No decir, no, es que Satanás me lo impidió. No, mi niño, eso no es así. No, es que Satanás... Chicos, Satanás no tiene tanto poder. Tiene el poder que tú le estás dando. Él no tiene tanto poder. Pero si tú quieres ser libre, Dios te va a liberar. Pero te tienes que deshacer del que dirán. Te tienes que deshacer de la vergüenza. Te tienes que deshacer de todo y querer que Dios te libere. Entonces, en ese momento, Dios viene, entra y eres totalmente libre. ¿Amén? Puedes subir la alabanza, por favor. Así que, yo no sé si tú estás o confundido, o atónito y maravillado, o es que alguna vez te burlaste, te reíste de lo que pasaba. Pero hoy quiero que tú, ahí donde estás, te pongas de pie. Para que dejes todo eso y comiences a ser un buscador. Un buscador de Dios. ¿Sabéis? La Biblia dice, el Señor dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Él es un caballero. Él no va a venir a la fuerza. Jesús no entra por la ventana. Él viene y toca en la puerta. Y yo vengo a la puerta y llamo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quieres que Dios traiga sobre tu vida ese derramamiento? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos dicen, Señor, eme aquí, eme aquí, invísteme de poder desde lo alto? ¿Cuántos se lo dicen a Dios? Uy, ¿cuántos se lo dicen a Dios? Amén. Espero que no haya nadie confundido aquí. Porque creo que el Señor ha hablado bien claro de lo que quiere hacer en vuestras vidas. De lo que quiere hacer sobre ti. De lo que quiere impartir sobre ti. De lo que Él quiere que a partir de hoy tú vivas con Él. ¿Cuántos lo quieren? No basta únicamente con estar atónito y maravillado. Basta con estar dentro del río y decir, ¿sabes qué? Yo quiero más de ti. Amén.